Así es compañeros, el estudio Metro TV, el canal de la familia, una verdadera fiesta se vive en Concepción de María, hoy en el 202 aniversario de nuestra patria. Me encuentro con la máxima utilidad de este municipio como lo doy nuestra alcaldesa Vilma Yamilet Ordóñez, que también ha acompañado el día de hoy todo el recorrido que se ha hecho por las principales calles de Concepción de María en el desfile que ha organizado el Instituto Rafael Eleodoro Valle. Buenos días alcaldesa, sus palabras para este bonito evento que se ha llevado a cabo el día de hoy. Buenos días. Buenos días Samir, gracias por siempre estar transmitiendo estos eventos positivos en nuestro municipio. Efectivamente hoy a tempranas horas de la mañana hemos iniciado un recorrido por las principales calles de nuestro municipio, agradeciendo al Instituto Rafael Eleodoro Valle que es el que ha organizado todo lo que hoy, estos cuadros que vemos hoy. Y agradecemos a los padres de familia y a todos los alumnos que han participado, ¿verdad? Con ese fervor patria, celebrando los 102 años de nuestra independencia patria. Así es que estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por celebrar un año más de nuestra independencia. Así es alcaldesa, bueno, ¿qué tal le han parecido, verdad, estas actividades? Sabemos, ¿verdad?, que se ha hecho todo el recorrido, se ha hecho todo el recorrido, bueno, en comparación a otros años, ¿qué tal le ha parecido en esta ocasión? Muy bonito, realmente. Concepción de María, pues, cada año celebra, ¿verdad?, con ese fervor patria. Pero hoy, pues, esos cuadros, con esos colores, ¿verdad?, tan relucientes, hacen la diferencia. Creo que todo el mundo está, ¿verdad?, contento con ese fervor de celebrar, de sentirnos hondureños y que amamos esta patria hondura. Muchas gracias, alcaldesa Vilma Yamilet Ordoñez. Me encuentro ahora con la directora, directora municipal de educación, la licenciada Tirsa Castellón. Licenciada Tirsa Castellón, ella es, pues, la directora municipal de la plaza de Concepción de María de Educación. Licenciada, buenas tardes, sus palabras para este magnífico evento que se está desarrollando, que se ha llevado a cabo el día de hoy. Buenos días. Buenos días, Samy. Gracias por la entrevista. Sí, estamos muy contentos. Hoy, 202 años de independencia patria, el Instituto Rafael E. Leodoro Valle, luciéndose con este hermoso evento. El día de hoy, pues, aquí rescatando nuestros valores cívicos, morales, espirituales, ¿verdad?, en este hermoso evento. Así es. En resumen, ¿qué tal ha parecido en las actividades? Sabemos que usted ha estado acompañando, ¿verdad?, las diferentes redes en todo Concepción de María, como máxima autoridad de educación de este municipio. ¿Qué tal ha parecido en las actividades? Tanto acá como también en las diferentes redes y las diferentes comunidades que muchas personas, maestros, alumnos, padres de familia, se prepararon con mucho tiempo de anticipación para poder ofrecer lo mejor de sí. Un excelente trabajo por parte de los docentes de nuestro municipio. Quiero decirle que se han celebrado los 202 años de independencia por todo el municipio, ya que estamos conformados en 13 redes educativas y las 13 redes educativas, pues, están celebrando. Y, pues, un agradecimiento total a los padres de familia que nos prestan estos alumnos para poder hacer bonitos estos desfiles, ¿verdad? Entonces, agradecidos con los docentes, padres de familia y alumnos que participan en cada una de estas actividades. Muchas gracias, muchas gracias, licenciada Tirsa Esmeralda Castellón, ¿verdad?, ella es la directora municipal de educación. Bueno, en estos momentos, compañeros, vamos a tratar de llevarle, también tenemos el sector, Padre Carol, Padre Carol, permítame un momentito, tenemos también, porque también se ha involucrado, ¿verdad?, la fuerza viva de este municipio. Tenemos también, por parte de la representación de la Iglesia Católica al párroco de este municipio, Padre Carol. Buen día, Padre, ¿qué tal le han parecido estas actividades que se han desarrollado el día de hoy, acá en Concepción de María? Buenos días. Buen día, Sammy, buen día a todos los hermanos que nos ven por Metro TV, igual por todas las redes sociales. Pues, ha sido un día claramente festivo, siempre representando nuestro patriotismo, con ellos también, reconociéndonos, perdón, como grandes hondureños que somos, que estamos llamados cada día a defender, amar y respetar, y claramente a luchar por nuestro país. Y aquí todos, pues, todos pacíficamente, gracias a Dios, con esa alegría de celebrar estos 202 años de independencia. Así es, en comparación al año pasado, ¿qué tal le ha parecido en esta ocasión? Cada año marca su recorrido, y claro que no vamos a decir de que hoy es mejor, ni el año pasado menor, porque cada día lo que tenemos que hacer es siempre velar por nuestro país. Claramente que el año pasado se ha celebrado también a lo grande, igual este año, y cada año marca su recorrido, pero lo que siempre nos identifica es el amor a la patria. Así es, muchas gracias, muchas gracias, Padre Carol, en representación de lo que es, pues, la Iglesia Católica, ¿verdad?, algo muy importante, todas las fuerzas vivas, ¿verdad?, están involucradas, y como pueden observar ustedes, es bastante la gran cantidad de personas que han llegado, de alumnos y personas también que han llegado, ¿verdad?, hasta este lugar, para poder observar, ¿verdad?, estos preciosos desfiles que cada año, año con año, sin duda alguna, el Instituto Rafael Eleodoro Valle se luce con estas actividades. Me encuentro por acá, ¿verdad?, con la licenciada Dariela, Dariela Baquedano, también en representación del Instituto Rafael Eleodoro Valle. Bueno, arduo trabajo, sin duda alguna, meses de preparación, y hoy se lleva a cabo ya prácticamente para culminar con un éxito, podemos decir, ¿verdad?, estas actividades que año con año el Instituto Rafael Eleodoro Valle se luce, hace esfuerzo para dar lo mejor de sí. Buenos días. Buenos días, Sammy. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por esa transmisión, ya que sabemos que tiene miles de seguidores. Sí, un arduo trabajo que hacemos en nuestra noble institución. Agradecemos a los padres de familia, ¿verdad?, que sin el apoyo de ellos, pues, no serían posibles estos eventos. Agradecemos a todas las personas, como usted puede observar, pues, es un evento esperado, un desfile esperado, y a nuestros alumnos, porque sí hemos trabajado arduamente para dar lo mejor de nosotros. Así es. Bueno, el recorrido por las principales calles también ha estado acompañado, ¿verdad?, por muchos padres, muchos niños, ¿verdad?, que a algunos no les ha tocado, ¿verdad?, desfilaron ayer los de escuela, pero que también se han sumado, ¿verdad?, sus palabras, licenciada, para la población que de pronto está fuera de nuestro país, ¿verdad?, de nuestro país, pero que el día de hoy ellos también allá, con mucho sentimiento, mucha melancolía, también, pues, de alguna u otra manera celebran la independencia. Sí, un saludo, ¿verdad?, especial a todos nuestros compatriotas, a nuestros exalumnos que pasaron por esta noble institución, y que disfruten, ¿verdad?, a través de esta transmisión, este lindo evento, ¿verdad?, este lindo reportaje, ya que estamos cumpliendo 202 años de independencia de nuestra querida patria. Así es, muchas gracias, licenciada. Gracias, Samy, a ustedes por siempre estar presente, ¿verdad?, y dar a conocer estos lindos eventos, pues, sabemos que casi a nivel mundial, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, licenciada. ¿Usted es del Instituto? Orientadora y docente. Muchas gracias, orientadora y docente del Instituto Rafael Eleodoro Valle. Compañeros, con este contacto, este es mi reporte directamente desde las instalaciones de la cancha municipal, acá en Concepción de María, en donde hoy se llevan a cabo los desfiles por parte del Instituto Rafael Eleodoro Valle. Con este contacto, retornamos a Estudios Principales. Para Metro TV, el canal de la familia, formando Samy Moreno.